de la patada Hola amigos de la patada, su amigo Joel Tiburón Sánchez para comentar el tema de la jornada número 5 de nuestro fútbol, se esperan buenos partidos está el clásico del norte, se espera un partido abierto, esperemos, de buen fútbol de muy buenas propuestas de ambos equipos el de Chivas Club Azul, una visita a Brava esperemos que Chivas pueda ligar su segunda victoria en forma consecutiva y pueda hacer la catapulta ya para el despegue en el torneo Atlas tiene una visita a Brava también, contra Pachuca un equipo bien armado, bien estructurado que normalmente es protagonista en todos los torneos así que Atlas tiene buena posibilidad también de hacer un buen partido, un partido inteligente y esperemos que gane así que éxito para los equipos de Jalisco y esperemos ver una muy buena jornada